Nosotros hemos renovado las cosas Y nuestra sencillez se refleja en todo Tampoco suponemos que el hombre deriva del espíritu De la divinidad Hemos vuelto a ponerlo entre los animales Sin embargo, es para nosotros el animal más fuerte Porque es el más listo Nuestra inteligencia es prueba de ello Por otra parte, tomamos las medidas necesarias Contra una idea que tiene mucha fuerza La de creer que el hombre sería el gran proyecto En el desarrollo animal Y el hombre no es la corona de la creación Cualquier animal a su lado posee el mismo nivel de perfección Y al mismo tiempo, cuando afirmamos esto Afirmamos también que es, en cierto sentido El animal más imperfecto, el más enfermizo El que peligrosamente más se aparta de sus instintos de dominio De plenitud y de todo lo que puede engrandecerse Pero por encima de esto No deja de ser el animal más interesante En cuanto a los animales se refiere Descartes fue el primero que tuvo la notable valentía De concebir al animal como una máquina Nuestra fisiología completa Es un intento por demostrar esa afirmación A diferencia de Descartes Nosotros, lógicamente No ponemos al hombre aparte Separado del resto de los animales Lo que conocemos del hombre Nos lleva a pensarlo como una máquina Antiguamente, el hombre consideraba su voluntad Su capacidad para elegir libremente Como un regalo de Dios Hoy lo despojamos de esa voluntad Entendida como una casualidad positiva Como una facultad La vieja palabra voluntad Ha perdido su valor Ahora apenas significa el resultado De una especie de reacción individual Provocada por ciertos estímulos discordantes Y armoniosos que chocan entre sí Por esto, la voluntad ya no es activa Ya no mueve Ya no provoca una reacción en su sujeto En el pasado se pensaba Que la conciencia del hombre El espíritu era la prueba Para demostrar su origen divino Y para que el hombre fuese perfecto Se le aconsejó ocultar dentro de sí Lo mismo que las tortugas Sus sentimientos Y no tuviese contacto Con las cosas terrenales Desprendiéndose de todo lo terreno Y carnal Para dejar lo más importante Lo más especial de él Su espíritu puro Sobre este asunto Nosotros hemos reflexionado bastante De tener conciencia El espíritu Es para nosotros señal De una relativa imperfección Del organismo Es un trabajo muy desgastante Cuando intentamos ser perfectos Actuando De acuerdo con la conciencia Se consume mucha energía vital Negamos oportunamente Que la conciencia sea el medio Para hacer las cosas perfectas Que ella nos dice Que ella nos dicte Lo que debemos hacer Y lo que por fuerza debemos evitar Para actuar según la verdad El espíritu puro La conciencia Es la pureza Es la pura estupidez Menospreciar los sentidos Y todo el sistema nervioso Restar la parte sensible Del hombre Falsificar nuestros cálculos Nada más Presentación El aire Más No No De acuerdo Dalam era Un aire